Miren los cascadores, este saludo para el distrito histórico de Ate, presenta el día de hoy con nosotros. Y ahora sí, marcamos. ¡Fursa! ¡Fursa! Y con más fuerza, unidos, unidos por siempre, baila, goza, caporay. Y con toda la fuerza, la violencia, y el sentir regalificado en su corazón, unidos por siempre, rumbo al segundo gran concurso de Science Mi Pueblo Baila 2012, Teatro Vitorio del Centro Cultural Bajo. Acompañamos con las palmas, esas palmas, venidos por siempre, al ritmo de la salla. ¡Fursa! Baila, goza, hace, hace. Baila, goza, 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 goza. Baila, goza, 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 goza. Baila, goza, 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 goza. ¿Y qué pasó con los aplausos? Esas palmas, compañeros por siempre, venidos por siempre, venicos los aplausos. Es el estilo, la avianza. El sentir a todas las grandes. Este es el Centro Popular de APE, Municipalidad de APE. Nos avisamos para el primer curso APE 2012. Domingo 5 de abasto. Fuente de concentración, Playa Jardimas de Santa Clara. Junto de Lugada, Plaza de Armas de Vicante. Domingo 5 de abasto. Primer curso APE 2012. Gracias al Centro Cultural de APE. ¡Fuza! Y que suenen esos castabeles. Si o no, Jorge Fernández Chávez. ¡Perdón de fantasía! ¡Fuza! ¡Fuza! ¡Perdón de fantasía! ¡Fuza! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.